Estas son las noticias más importantes de este jueves 24 de septiembre En Lázaro Cárdenas, en la autopista siglo XXI, policías estatales se enfrentaron contra delincuentes a balazos Hay un presunto criminal que resultó abatido En Lázaro Cárdenas, un hombre fue asesinado a balazos También en Lázaro Cárdenas, una ambulancia de la marina se accidentó, acabó atorada en un socavón Y en Tarímbaro, hallaron un cadáver putrefacto Iniciamos ¿Qué tal amigos de la agencia de noticias Red 113? Bienvenidos a una emisión más de este subnoticiario En la zona de la autopista siglo XXI, a la altura del municipio de Lázaro Cárdenas Policías estatales se enfrentaron a balazos contra unos gatilleros Hay un presunto delincuente que fue abatido La madrugada de este jueves, el conductor de una camioneta que viajaba a exceso de velocidad Agredió a balazos al personal de la Secretaría de Seguridad Pública en Lázaro Cárdenas Por lo que al repeler el ataque, los uniformados abatieron al sospechoso Al respecto, la Secretaría de Seguridad Pública informó que elementos de la policía michoacana Efectuaban una acción operativa sobre la autopista siglo XXI a la altura del kilómetro 306 Donde se ubicó un vehículo de la marca Chevrolet a exceso de velocidad Por lo que se le marcó el alto al operador Quien hizo caso omiso y realizó disparos de arma de fuego contra los agentes Sin que resultaran lesionados Al repeler la agresión, el implicado fue abatido Asegurándose un arma calibre 30 milímetros empleada en la agresión Por lo que se dio aviso a la autoridad competente Para llevar a cabo las actuaciones correspondientes En la zona, el personal policial reforzó las acciones operativas Manteniéndose el despliegue de un dispositivo de seguridad y vigilancia Ante cualquier emergencia La Secretaría de Seguridad Pública puso a disposición de la ciudadanía En la línea de emergencia de 911 A fin de actuar de manera oportuna Informo para Red 113, Javier Magaña También en Lázaro Cárdenas Pero en la cabecera municipal Un hombre fue muerto a balazos Un hombre fue asesinado a balazos Y su cuerpo localizado por las autoridades Sobre la calle Aurelio Campos, Colonia Perecitas En la ciudad de Lázaro Cárdenas De acuerdo con datos obtenidos por este medio Un usuario reportó al 911 Que había una persona del sexo masculino Lesionada por arma de fuego en la zona de mención Por lo cual acudió personal de la Policía Michoacán Con la finalidad de corroborar la información Los un informados localizaron el cuerpo sin vida De una persona del sexo masculino Identificada con el nombre de Fernando C.P. De 38 años de edad Quien vestía short color gris, playera café y pelo negros Lo cual presentaba varias lesiones producidas Por proyectil de arma de fuego En la nuca y en la ceja izquierda Hasta el momento se ignora el móvil del crimen Así como la identidad de él o los responsables El cuerpo se encontraba en el interior de una camioneta Nissan NP-300 de revidas color blanco O placas de circulación MT-7171M En el sitio se consiguieron policías de investigación Y peritos forenses Que realizaron el levantamiento del cuerpo Para trasladar a la morgue Con la finalidad de hacer el metro HL De igual manera en Lázaro Cárdenas Una ambulancia de la Marina Se atoró en un socavón Afortunadamente no hay víctimas Una ambulancia de la Secretaría de Marina Armada de México Semar Quedó averiada durante la tarde del miércoles Debido a que cayó en un socavón En la colonia Lomas de Bellavista Del municipio de Lázaro Cárdenas El siniestro tuvo lugar sobre la avenida Menchorocampo Frente a la clínica médica Fátima Donde la ambulancia tipo 3 Perteneciente a la semana Quedó atorada en un socavón En el fragmento En el que cayó su neumático Perseguido izquierdo Sin embargo No dejó personas lesionadas Pero sí el daño sufrido De la unidad oficial Informó para el 113 Javier Magallera En Tarímbaro En Santa Ana del Arco Fue encontrado un cadáver putrefacto Un hombre muerto Y en avanzado estado de descomposición Fue localizado tirado entre una mil Ubicada en la población de Santa Ana del Arco Municipio de Tarímbaro Según información obtenida en la labor noticiosa Autoridades policiales comentaron Que el hallazgo lo hicieron unos habitantes Durante la tarde de ayer miércoles E inmediatamente avisaron al número de emergencias 911 El finado está en calidad de desconocido A decir de las fuentes Las cuales indicaron el susodicho Vestió una playera negra Pantalón de mezclilla azul Y calzado deportivo de color gris Unos patrulleros locales arribaron a la escena Y la acordonaron Después el personal de la Fiscalía General del Estado Llegó al sitio Y se encargó de las averiguaciones respectivas Al final El cadáver fue trasladado a la morgue Para la práctica de la necropsia de rigor Informó para Red 113 Los más cervantes En Jacona Un hombre fue asesinado a balazos Mientras dormía en su casa Un pistolero ingresó a su hogar Y cometió el crimen Un hombre que se encontraba dormido Recostado en la cama de su domicilio Fue atacado a balazos Por un solitario pistolero Quien ya es buscado por las autoridades El agraviado fue hospitalizado El acontecimiento se registró Al interior del inmueble Marcado con el número 17 De la calle Rodolita De la colonia Lomas del Pedregal En esta demarcación de Jacona Donde una vez perpetrada la agresión El responsable se dio a la fuga Para atender la emergencia Se movilizaron los paramédicos De rescate y salvamento Mismos que a su arriba Auxiliaron a José Carlos M De 33 años de edad Quien fue trasladado Al hospital regional de Zamora Ya que presenta dos impactos De bala en la espalda Elementos de la policía municipal Y policía Michoacán Resguardaron la zona Y más tarde arrebol personal De la Fiscalía General del Estado Quienes recolectaron Diez casquillos percutidos Calibre 9 milímetros Informó para Red 113 Los más cervantes En Morelia Un peatón falleció Al ser atropellado en el libramiento Un hombre falleció Al ser atropellado En el libramiento república De la ciudad de Morelia Quedó destrozado en el asfalto Nuevo automobilistas Al verlo ocurrir Inmediatamente llamaron A uno de emergencias 9-11 Para reportar la situación Y al lugar acudió Al personal A la Fiscalía General del Estado Al respecto Trascendió que los restos De la hora obsciso Yacían el periférico A la altura de la macroplaza Estadio Elementos de tránsito estatal Abanderaron el sitio Para evitar algún otro accidente Mientras que los investigadores Hacían las diligencias de ley También los guardianes del orden Dijeron que el finado Está en calidad de desconocidos Espera que sus deudos Acudan al servicio médico forense Para reclamarlo Asimismo Fuentes policiales Añadieron que se presume Que el agraviado Fue embestido Por algún vehículo pesado Y después Arrollado por otros más Ante lo sucedido Las autoridades de vialidad Exhortaron a la ciudadanía En general A tener responsabilidad Para evitar tragedias A manejar con cuidado Sus automotores Y con pleno respeto A las normas de tránsito En el caso de los peatones Se cruzan las vialidades Con precaución En tanto Los vecinos de la zona Comentaron Que en ese lugar Falta un puente peatonal Porque ya ha habido Un importante número De atropellados Varios de ellos Lamentablemente muertos También en Morelia Fue realizada Una protesta Con el objetivo De exigir A las autoridades Que laboren firmemente Para localizar A una joven moreliana Que está desaparecida Desde el pasado lunes Ayer miércoles Los familiares Y los amigos De la joven Jessica González Villaseñor Desaparecida Desde el 21 Del presente mes Protestaron Frente al palacio De gobierno En el corazón De esta ciudad De Morelia Para exigir Su aparición Con bien Así como Para pedir Que las autoridades Trabajen firmemente En el caso Esta agencia De noticias Entrevistó Al hermano De la chica De nombre Cristo Adán González Quien dijo No vamos a descansar Hasta encontrar A mi hermana Que está desaparecida Desde el día lunes A partir de las 5 De la tarde Estamos haciendo esto Para hacer un llamado A las autoridades Para que trabajen En hallar a mi hermana Mencionó También añadió Que hay un hombre Que fue la última persona Que vio a Jessica Y que desean Que testifique Ante la fiscalía Para saber Qué ocurrió Pero él se ha negado Afirmó El entrevistado Él pasó por ella A su casa Y ya lo mandaron A testificar Y no se ha presentado Tenemos las pruebas De que fue el último Que la vio Y nos preguntamos Que si nada debe ¿Por qué no ha ido A decir qué pasó? Exteriorizó Cristo Adán Los manifestantes Estuvieron por un rato En la avenida Madero Frente al palacio De gobierno Traían pancartas Con exigencias Hacia el gobierno Y fotografías De la joven desaparecida Recalcaron Que no cesarán Las protestas Hasta que ella Aparezca sana y salva Pues temen Por su integridad Informó Párez 113 Los más Realizó una visita De supervisión En los separos De la policía Municipal de la piedad Personal de la dirección General jurídica Y de derechos humanos Y de la fiscalía Especializada Para el delito De tortura Tratos crueles Inhumanos O degradantes Encabezados Por Rosario Berber Cerda Y Félix López Rosales Titulares De dichas áreas Así como por personal De la policía De investigación Llevaron a cabo Un recorrido Por dichas instalaciones A fin de vigilar Que se cumpla Con el marco Jurídico Establecido Por los organismos Defensores De estas prerogativas Acompañados Por la fiscal Regional de la piedad Y Deni Moreno Cruz Se verificó Que dichas áreas Cuenten Condiciones dignas Para que una persona Detenida Puede ingresar Y quedar a la espera De que se resuelva Su situación legal Y que ésta Sea de su completo Conocimiento En atención A las medidas Preventivas Del COVID-19 Y tal como La ha establecido La Comisión Nacional De Derechos Humanos CNDH Se verificó Que el ingreso De una persona A dichos sitios Sea bajo las medidas Sanitarios correspondientes Como no es La toma de temperatura Uso de cubrebocas Y de gel antibacterial Otra de las condiciones Que se supervisaron Son que las personas Detenidas Tengan acceso A una llamada Telefónica Y que conozcan Sus derechos Y obligaciones La fiscal regional Irene Moreno Cruz Destacó el compromiso Del fiscal general Adrián López Solís Quien ha instruido A atender Estos lineamientos E impulsado Acciones de difusión Respeto Defensa Y garantía De los derechos humanos Informo para Red 113 Javier Magalha Queridos amigos Vamos a hacer una pausa Pero permanezcan En Red 113 Hay más noticias Volver a empezar Lucha Foráneos los 365 días del año Las 24 horas del día Cobertura de eventos culturales Después de que la propuesta del presupuesto federal El 7% de los empleos a nivel nacional Según las cifras del IMSS del mes pasado De concretarse esta propuesta de presupuesto para el año que entra Los 10 estados en su conjunto estaríamos recibiendo 40 mil millones de pesos Lo que resultaría catastrófico ante la imposibilidad de mantener los empleos Además de retroceder en la tarea de garantizar la salud y la seguridad de nuestros estados Con la finalidad de brindar mejores servicios de salud a los habitantes del municipio de Apatzingán Primordialmente ante la epidemia por el COVID-19 El secretario de Gobierno Carlos Herrera Tello y la secretaria de Salud Diana Carpio Ríos Realizaron un recorrido por las instalaciones del Hospital General de Apatzingán Donde supervisaron las acciones de reconversión Sabemos que estamos viviendo momentos complicados por la presencia del COVID-19 Por ello es prioritario acercar los mejores servicios de salud Ofrecerlos en cada rincón y aquí en Apatzingán no es de excepción Me es grato ver el nivel profesional al que han llevado la atención de la pandemia en este lugar sostuvo En la reconversión del área COVID del neusocomio Se ha logrado atender a toda la población de la región que ha requerido atención Desde la aplicación de pruebas hasta pacientes positivos Que han requerido hospitalización Señaló la secretaria de Salud Diana Carpio Ríos Informó para Red 113 Los Más Cervantes 166 establecimientos han sido suspendidos en Michoacán Esto por incumplir las normas sanitarias Desde el mes de julio a la fecha Periodo en el que la Secretaría de Salud de Michoacán Arrancó el programa Guardianes de la Salud Se han suspendido 166 establecimientos Pertenecientes a 26 municipios Por no cumplir con las normas sanitarias Mediante los operativos realizados por la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios Se han verificado 75.169 establecimientos esenciales y no esenciales En los municipios de Lázaro Cárdenas, Morelia, Apatzingán, Mújica, La Huacana, Parácuaro, Huétamo, Pátzcuaro, Puruándiro, Tlalpujagua, Zamora, Zacapu, Saguayo, Ruapan, Citácuaro, La Piedad, Angamacutiro, Churincio, Panindícuaro, Tacámbaro, Tarímbaro, Marabatío, Charo, Ario de Rosales, Viajiménez y Caracuaro La Secretaría de Salud coordina las acciones de estos hombres y mujeres Y desde manera conjunta se dan a la tarea de realizar búsquedas intencionadas en comercios esenciales y no esenciales Informa para el 113 Javier Magaña Y acordaron las autoridades una colaboración estrecha para impedir actos que afecten el libre tránsito Integrantes de la Mesa Estatal de Coordinación para la Construcción de la Paz Coincidieron hoy en la necesidad de mantener un trabajo estrecho ante actos que afecten el derecho de los ciudadanos a libre tránsito La interrupción del tránsito de mercancías es una violación a las garantías constitucionales Y un duro golpe para la economía del Estado Las autoridades no podemos ser pasivas ante eso Se requiere de una colaboración estrecha de los diferentes niveles de gobierno Afirmó Armando Hurtado Arevalo, subsecretario de gobierno En sesión virtual expuso que el bloqueo a las vías ferroviarias o terrestres Impacta severamente en inversión y la generación de empleos Por lo que se debe garantizar el libre tránsito En ese sentido, saludaron las acciones realizadas por la Fiscalía General de la República Apoyada por la Guardia Nacional y Policía Michoacán Para liberar las vías férreas Que habían tomado maestros de la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación Así como el operativo posterior para su resguardo Será la Fiscalía General de la República La que a partir de la integración de la carpeta de investigación Lleva a cabo el deslín de responsabilidades por estos hechos Que insistimos, afectan el libre tránsito y el desarrollo económico Destacó Hurtado Arevalo En la reunión participaron el Coordinador de Fiscalías Regionales y Especializadas Nicolás Maldonado Millán El subdelegado de la Fiscalía General de la República Elohim Díaz Jiménez El comandante de la 21 Sona Militar Sergio Armando Barrera Salcedo El comandante de la 43 Sona Militar Darío Ábalo Pedraza Entre otras autoridades estatales y federales Informó para Red 113 Luzma Cervantes Diputado morenista Fermín Bernabé Baena Rindió su segundo informe de actividades legislativas Estuvieron presentes varios diputados del Congreso local Así como el presidente del Congreso de Michoacán Además de la gente de Canacintra Que mostró todo su apoyo para Fermín Bernabé El diputado local de Movimiento Regeneración Nacional Morena Fermín Bernabé Baena Rindió su segundo informe legislativo En el cual destacó el papel jugado por su bancada La cual dirige en la aplicación de la Agenda Legislativa Nacional en Michoacán Trabajamos en la Agenda Nacional Michoacán fue uno de los primeros estados en estar en el 50% más uno para la Agenda Nacional Con puntos como la Guardia Nacional y la revocación de mandato En el tema local señaló que también se generó la creación de la Defensoría de Oficio en temas electorales En el evento también estuvo el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación Canacintra Haber Lardo Pérez Estrada Y dijo Fermín, has demostrado tu voluntad y trabajo en conjunto En el sector empresarial cuenta con un aliado Porque los industriales de Canacintra Estamos dispuestos a trabajar en las iniciativas que se construyen en el Congreso del Estado Porque el trabajo de los legisladores es fundamental para generar condiciones óptimas para Michoacán Te agradezco Fermín especialmente por tu interés incrementable en ciudadanizar la política Octavio Ocampo, presidente de la Mesa Directiva del Congreso También reconoció la labor de Bernabé Baena Al señalar los resultados que muestra Fermín Son muestra del esfuerzo y del compromiso de nuestra responsabilidad legislativa En un trabajo de unidad en favor de la gente de Morelia Informo para Red 113, Javier Omagayo El gobierno de Morelia y la iniciativa privada realizaron labores para recuperar espacios públicos El trabajo coordinado entre el gobierno municipal encabezado por el presidente Raúl Monozco Y la iniciativa privada ha dado grandes dividendos en favor de los morelianos A través de la realización de espacios y vialidades sin costo para la presente administración Indicó el ayuntamiento a través de un comunicado oficial La política de transparencia, honestidad y cero moches implementada por el ayuntamiento En la aplicación de los recursos de los morelianos Ha permitido que el sector empresarial confíe y participe en los distintos procesos licitatorios En la búsqueda de contar con más y mejores vialidades Así como espacios resumitivos En el cuadro del documento En una labor coordinada entre la Secretaría de Administración y Servicios Públicos Además de diversas empresas de la construcción Se intervino una de las vialidades más importantes de nuestra ciudad Como es la calzada Juárez En el tramo de la avenida Camerinas a Plaza Carrillo En ambos sentidos En la cual se realizaron trabajos de rehabilitación en volardos Bancas, recipientes de basura, palizamiento, podado de árboles y plantas Además de pintura en la ciclovía De igual forma en la Plaza de la Paz Ubicada en el corazón del Centro Histórico de Morelia Que tiene como emblema el árbol bendecido por el Papa Francisco En su visita a la capital del estado Se ejecutaron labores de restauración y pinturas Con el objetivo de que la ciudadanía aproveche su tiempo libre En actividades físicas y educativas El gobierno municipal a través del alcalde Raúl Monorosco Hace un atento llamado a la ciudadanía Para proteger y respetar dichos espacios Con el fin de que las familias mormianas lo disfruten Informo para el 113, Javier Moraña Nangaguan en el municipio de Uruguapan Presentaron un proyecto Esto para echar a andar El tema de las estufas ecológicas Muy interesante el tema y la información En la comunidad de Nangaguan La Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial Presentó el proyecto para instalar 25 estufas ecológicas Que permiten disminuir las emisiones de bióxido de carbono Mejorar las condiciones del medio ambiente Y disminuir las enfermedades respiratorias Principalmente el sector femenino Indicó Ricardo Luna García, titular de la CEMACDED Durante la presentación Se resaltó la importancia de contar con este tipo de ecotecnias Ya que disminuye el riesgo de exposición e inhalación de humo Reduce el tiempo de cocción de los alimentos Ya que un litro de agua puede hervir en 7 minutos Se ahorra hasta el 65% de leña Evitan quemaduras y accidentes Al contar con un comportamiento hermético Y tiene una vida útil de 15 años Informo para Red113, Los Más Cervantes Queridos amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado en Red113 Recuerden que estamos en diversas redes sociales Estamos en Twitter, estamos en Instagram Estamos por supuesto en Youtube Nos encuentran como Red113 No se pierdan el resumen semanal de Red113 en vivo 3 de la tarde el sábado, repetición 8 de la noche Y el domingo, repetición es 3 de la tarde y 8 de la noche Tenemos información variada Un resumen policiaco Y también tenemos información que tiene que ver con el ámbito de la política Entrevistas y mucha otra información que seguramente va a ser de su interés Que tengan todos una excelente noche ¡Suscríbete al canal!